Oh, yeah, Ozuna, Karol, yeah Dices que es tarde, que no te vas que almas Que no te voy a amar, man Que ya no hay vuelta atrás, pero Mami, no es tarde, baby, si tú te vas Puro me voy detrás de ti Nadie dijo que iba a ser fácil ganar tu perdón No, pero te conozco y yo sé que tú no me guardas rencor Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Ya me odio lo que hacer Sin un besito Ni un estupido que no me valore No dejes que tu amor por mí se contamine Yo era historia una gran grito a la misma y leer Tira la mala de a lo que opiné Me encuentro que el medio con otro me conviene Así se repara lo que dañan los costumbres No dejes que lo nuestro se derrumbe No falta el orgullo y no corto mi ergo No te cuente fuerte ya no es lo que me alumbre Solo contigo Solo contigo Quiero sola Yo soy tendido No voy a llorar Ya me odio lo que hacer Ya me odio lo que hacer Sin un besito Fui un estupido Que no te valore Así que tiene un besito Ya me cかった Sin un besito Sen Ya me coute Y un estúpido que no te valore Fueron mucho la noche y las veces en la escuela te fallé La vida me enseñó, te juro que cambié Pero por tantas mentiras hay que demostrar Porque ya casi ni me crees Baby, por ti, hago lo que sea No me sigas matando con esta dicea Amor es amor si no hay pelea La vida es cada vez más fuerte Vuelve que el tiempo nunca la espera No eres así Porque yo te convertí Mi calma vino conmigo Pero sé que no eres feliz Te juro que no cambié Ya no es la primera vez Quiero volverte a tener Todo lo voy a perder ¿Qué tengo que hacer? Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Ya me voy a enloquecer Si no, ven, si no Fui un estúpido Te no me valore Me voy a enloquecer 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 Y se me ponen las ganas de volver Quiero reloquecer Te no me podes ver A ver, es muy feliz Me voy a enloquecer ¡Suscríbete al canal!